Después de un puto siglo, compañero Por fin Están aquí otra vez los parkours extremos Nivel, ¿qué? ¡Asiático! ¡Asiático! Del Asia Occidental ¡Bien! Ya estamos por aquí de vuelta, chicos En carreritas, parkour, nivel extremo Asiático En las que Floggar Va a intentar ganarme Vamos a intentar ganarlo Hace un año que no jugamos, así que Puede que sea lamentable o puede que sea más épico Es un 20 minutos challenge En realidad, estas carreras, voy a decir que os molaban Un huevazo Y si queréis que volvamos a traerlas en plan otra vez en serio Podéis machacarlo a likes de este vídeo Podéis machacarlo muy fuerte Y sobre todo, recordad que en los dos canales Tenéis los dos puntos de vista Y además de eso El desafío es pasarse la carrera En 20 minutos, ¿eh? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Hay que conseguir pasárselo en 20 minutos A ver, yo voy despacio de que lo primero analizar Que te digo Llevo sin jugar un parkour Uy, vale Adiós, ya me quedo Hasta luego Vale, llevo sin jugar un parkour un siglo y medio Pues más o menos, igual que yo Así que Vamos a caer muy fuertemente Adiós Yo te empujo por detrás Somos los hermanos mi TV Sí, vamos de igual de mismo color además Y... Vale, venga Vale, hueva Vale Ah, pudo Lo siento Y... Ay, mierda Yo muy flojo Pase tú primero, pase Ahí va Bueno Vale, que salta luego de arriba Sí Al fideo ese, sí Me he dado cuenta A lo fino Vale Ahí estamos Y... Vale, venga Esto de hecho ¿Por qué me estás haciendo...? Vale, eh Antes de nada Son 10 puntos, ¿vale? Gente, como digo 20 minutos, Chayen Lo suyo sería Hacer Un par de minutos Por punto ¡Vamos! He caído bien Perfecto Es más fácil de lo que parece Caer bien Sí Yo no llego al otro Sí, haz caballito Haz caballito Ya, ya Te voy a caer un poco de velocidad A ver si me lo puedo pasar Del tirón Ahí va, que pito Y... Me suelo pasar el tirón Pero no lo sé Eh... O sea Las tres plataformas O sea Con una velocidad Más o menos Vale Escúchame Eso supone que hay que hacer aquí Pues el rulo Y luego caer en lo fino fino Filipino Según veo aquí Es Tirarte al círculo Sí Y luego como caes en lo otro Claro, eso digo Es que... ¿Qué cojones? O sea Como se supone que quieren Es que no tiene sentido No sé cómo caer ahí, eh No lo sé Ahora te lo diré Vamos a ver O sea No, 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 no Vale Que no sé cuál se supone Que es la idea Caer encima del fideo Pero... Pero... Vamos a ver O sea Eso es imposible Caer ahí encima Oigo, me cago en la vida Por un milímetro Ya, ya Se vuelve desde aquí Parece imposible No lo sé En plan Yo hago así Me intento tirar encima Ah, vale Coño Que hay una plataforma Que no se ve Ah, vale, vale Vale, vale Joder Y ya decía Yo digo No me jodas ¿Sabes? Todo es posible Hay una plataforma Hay una plataforma Vale, guay, guay Me cago que va a concentrarme aquí Que me queda Ya decía yo Digo Pero que nos hemos vuelto todos locos O sea, como está el tema O sea, te está rayadísimo Como haya que caer en ese fideo Digo, esto de 20 minutos No tiene nada Pero bueno, tío Que me caigo en la última plataforma siempre Joder Oh, vale Perfecto Ahora ni en la primera Es lamentable Me he caído en la cuesta ¿Sabes? En la primera cuesta A ver No, es lo que te digo Hazlo con calma Porque es más fácil de lo que parece No, no, no Así no Así no Ponte en el borde más lejos O sea, más cercano a la siguiente Mejor dicho Encáralo de frente ¿Sabes lo que te digo? Sí Y caballito Y ya está Y caballito Ahí está ¿Ves? No, no llego Ponte un poquito más para el borde Un poquito más lejos Víndete a hacerlo No, no, no Que no más lejos Al contrario Más cerca O sea, no No te pongas, digamos O puedes hacer eso Si hago el tirón sabe Vale, la cuestión es ¿Puedes hacer eso? No, no, no Vale, la cuestión es caer aquí Bien Pues fíjate La última carrera que hicimos De parkour extremo Nivel asiático Fue El 7 de abril El último directo O sea, fue en directo La carrera Número 8 Que nos tiramos 2 horas Para hacerla Sí Bueno, yo me tiré 2 horas No, no Bueno, yo también Bueno, no sé Bueno No sé, no me acuerdo cuánto estuve Bueno, sí, creo que es cierto Acabé un poco antes Y me quedé esperando Me caigo, tío Que nos tiramos un puto ciclo Nos tiramos un huevo No caigo ahí en la línea A ver No caigo bien Esto lo tengo dominado Me cuesta ahora caer aquí, macho Sí, bueno Es que es acertar Perdón Ah Uy, va Vale, vale Así que pues eso Básicamente hay Todavía unos cuantos Parkours Así que si queréis Que los traigamos Pues ya sabéis A petarlo a likes Si vemos mucho apoyo Pues os traemos los demás Ya que son parkours Bastante complicadillos Y si queréis que Suframos aquí Y nos dejemos la salud Pues lo mínimo Es reventarlo a likes Lo mínimo es que apoyéis Un poco el vídeo Exactamente Ya que YouTube No lo apoya Apoyadlo vosotros Eso es Ya que YouTube Va a hacer lo que le haga la gana Con su propia plataforma Hacerlo vosotros Por nosotros Este es que no sé yo Ahí va Mierda Soy gilipollas Vale, lo suyo sería Como son 10 puntos Hacer 2 minutos por punto Y en este ya Llevo más Sí, sí Llevo 5 minutos En el primero ¿Sabes? Creo que Confiemos en que luego Habrá alguno fácil A ver ¿Por qué me pones aquí Un giro, tío? Con lo bien que iba todo Buah ¿Sabes lo que molaría? Level Asian El challenge De 5 minutos Y si no lo pasamos En X minutos Un castigo Bueno ¡Que te lo tomas siempre! O sea, jodido Si fuera pro de los parkour Te diría Venga, me la juego Porque sé jugar parkour Y tal Pero sin saber jugar Sí, básicamente Yo tampoco Me pasaba todo Yo de los Hicimos 9 Si no me equivoco De los 9 que hicimos Yo 8 o 9 No sé De los 8 o 9 que hicimos Yo creo que a lo mejor Me pasé No sé 5 o 6 El resto tampoco Me los pase Sí, correcto A ver Cuéntame ¿Qué hay que hacer aquí? Porque me he perdido ya Yo creo que es esto Creo que ahora Hay que ir aquí Del revés Pero no estoy seguro No veo la plataforma Sí, sí Simplemente Tienes que hacerlo Con poca fuerza No Se ha caído de boca Hazlo con poca fuerza ¿Sabes? Sí Y te dejas caer Cuando estés en la parte de arriba Lo he visto Lo he visto Vamos a intentarlo Vale ¿Y aquí qué hay que hacer? Déjame caer Déjate caer Vale Tengo justo en el hueco Sí No pasa nada Desde ese lado También lo puedes intentar ¿Eh? Ah, sí? Pues ya Sí, sí, sí De hecho es más fácil Desde ese lado Yo todo lo intento Lo conseguí desde ese lado Pues ya te digo Es casi más fácil Desde el otro lado Vale, tengo el punto Vamos Guay, guay Así que esto aquí Me han motivado Y digo Me lo tengo que pasar Vale, bueno, bueno Eh Hasta luego Pero ¿Por qué me pasa? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Las vueltas de campanita No sé No, escúchame Este es jodido Hay que volar y todo Bueno, pues ya estoy perdido Tienes que volar un poquito Bien He caído la plataforma A ver Ahí va Vamos No, ¿qué hago? ¿Qué hago? Soy gilipollas Había llegado y he cogido Al triángulo sin querer Y me he tirado Gracias a Dios Lo de círculo No es tan fino O sea, es pasable La movida está en el cambio Este de orientación ahora ¿Cómo la has hecho? ¿Marcha atrás? Eh ¿El qué? Eh, la unión está doble ¿Marcha atrás o...? Eh, sí, sí La marcha atrás He cogido y me la he hecho marcha atrás Directamente ¿Puedo hacer una cosa? Vale, esto resulta que no había que quedarse Pues no ¡Eh! Lo he girado bien O si no Haz la primera marcha atrás Y la segunda para adelante No, no, no Las dos para adelante Lo estoy haciendo Ah, vale Pues mira He hecho ahí un derrapito Y me he colocado bien Escúchame, ¿pero qué es esto? Vale, vale, vale No llego ni de flower ¿Y ahora aquí? ¿Dónde hay que ir? ¿Abajo? Sí, sí Por la plataformita esa Vale, vale, vale Me tiro al círculo Y una plataforma A ver, porque no estoy haciendo esto bien Vale, guay, guay Tengo que cogerlo Hay que hacer cabellitos Sí o sí Me cago en la puta Perfecto Madre mía Tú los parkourers Como los domino ya A la segunda ¿Eh? Vamos Dios Pero ¿y cómo freno ahí? Es imposible O sea, hay que conseguir Rebotar Con la ESO O sea Madre mía Tiene que caer Un momento, un momento No, no No tienes que caer en hueco ese Tienes que caer Ahí vamos Sí Siempre que llegas tú me lo paso, tío A ver, tienes que rebotar Tienes que rebotar a posta Con el saliente ese que hay Para saltar por encima del murito Y quedarte en una plataforma Que hay aquí delante Vale O sea, flipa Y tienes que ir hacia el caballito Por cierto Uf Y volar Haz caballito en la rampa No, no Realmente simplemente Inclina hacia atrás y ya está Eh Pero haz caballito en la rampa Si no, no llegas ni de coña Vale Vamos Uy Me he chocado de morros Ya te digo Tienes que chocar Media moto Contra el saliente ese que hay Ya Para que te rebote Y se te vaya para arriba la moto Vale No llego No, no, no En ningún momento bajas la moto Que te he visto bajándola En ningún momento bajas Que si no, no llegas Vale, vale Tienes que tenerla todo el rato hacia arriba Aunque creas que te vas a pasar De igual Todo el rato hacia arriba Uy Vaya, hay que hacer esto No pasa Ah, vale Si, creo que hay que hacer esto Bueno, claro Se me ha ido O sea, ya es fácil Una vez llevas ahí Ya está el punto ahí, ¿no? Si, si Es un fideo O sea, eso ya Lo difícil es Eh, no, si Ahí va ya He chocado con la rueda delantera Pero eso O sea, pero sabes lo que te estoy diciendo, ¿no? Si, si, si Chocar contra el muro ese No quedarte ahí en ese hueco Ya, ya He chocado contra eso Para que te salte para arriba Ahí va, bien, va, bien, va Ay Ah, el choco agarra delantera, tío Si, tío Te ha faltado poquísimo Un poquitito, nada más Un poquitito de ayuda, por favor Vamos, ahora sí No Y me quedo ¿Qué ha pasado? Me he metido en el hueco Ah Me he metido entre la pared y pared Espada y espada Espada y la pared Wow Wow, chaval Vale, vale, vale Vale, ahora sí Rebota Con más fuerza ¿Por qué me haces esto? Vale, ya sé Hay que minibolar un poquito Eh, no, no, un poquito, no Tienes que volar bastante ¿Qué coño? No, no, exacto Si no, no llegas Vale, vamos Tengo el siguiente punto ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Eso quiere la bandera alemana El chico Porque es Alemanster Es parkour asiático alemán Sí, sí, es Der Hermann Se llama el tío Der Hermann Significará De Alemania Del norte Porque es Ergermano Lo llaman en mi pueblo Hermann Er Er es Del norte Vamos Rebota Y caigo No, no, no Sin chingar Me hagan flogar el bilingüe He llegado tú ¡Adiós! No es verdad que hay que hacer esto No es verdad No es verdad No, no es verdad No es verdad No quiero cagarla aquí ahora mismo ¿Sabes? En lo fino Escúchame Escúchame Eh Dime ¿En serio? Muy despacio ¿Me estás diciendo en serio que hay que hacer ese pedazo de salto? Sí Es un 20 minutos ¿Cuánto llevamos? 12 11 A ver Yo no sé si hay que hacer eso Pero Es un salto que flipas Ah, te lo digo yo Creo que voy Creo que voy súper recto O sea, hay que hacer esto con una carrerilla que flipas Vale, voy súper Hay que saltar al final No me lo dice ¿El qué? En lo fino hay que ir rápido para el salto Ah, como os lo llego Eh Pues coño, cabrón, se ve El salto aparte Ya ves tú Es pequeño Está en el punto prácticamente siempre ¡Me la juego! ¡Bien! Y me caigo No me importa porque lo he cogido Ahí está ¡Vámonos! Sí ¿Y ahora? Eh Nah, ahora eso Lo siguiente es fácil Es hacer saltitos Ah, ahora me he pasado Me he pasado Vale, de uno a otro Vamos a ver ¿Qué mierda es esto? No llego Sí, de uno a otro exactamente No lo entiendo Sí, sí Es ir saltando por las rampas Ya está Hasta que llegues arriba del todo Tú ves fijándote siempre en la siguiente rampa Hasta que veas que no te quedan más rampas Y tienes que entrar en un hueco que hay en el techo Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Es fácil, es fácil Bueno Me paso un poquito solo Vale, voy bastante recto Vale, vamos Voy bastante recto Pero que no llego ni yendo Bueno, sí he llegado Pero se me ha ido Para el lado Puta vida Vale, vale O sea, hay que hacer esto a tope O sea, si no No llegas ni de coña A toda la mesa O sea, hay que hacer un fideo A super tope ¡Uh! Vale Estoy en el ter... Ostras tú Estoy más jodido Voy a caer arriba ¿Cómo que con el de arriba? Eh, pero que es esto Eh, a la izquierda fuerte Cuando estés arriba del todo A la izquierda fuerte A la D Ah, bueno O sea, pero el de arriba ¿Te refieres ya al punto? No Al siguiente... Eh, mira Trozo Mira Vale, estoy viendo ahí arriba así Ahí ese Mira ¿Cómo llega esta, eh? Haces así Le doy para arriba Y para la derecha, ¿no? Exactamente Te vienes Cuando estés aquí Un poquito arriba Haces spot Y te tiras Pero flojito Porque has visto Yo me he pasado Vale, vale, vale Vamos ¡Justo! Y el siguiente ya A la izquierda Que es ya aquí el punto ¿Dónde es? No lo veo Es que es el tejado Por eso te digo Tú cuando estés arriba Tírate a la izquierda fuerte ¿Ariba de todo? No, no Cuando vayas por la mitad Más o menos Fíjate que hay Mira, espérate, espérate Me asumo para que Es que no sé dónde No veo nada Sí, mira Mírame ¿De una pared? Aquí ¿No me has visto? ¿What? ¿No me has visto de dónde he salido? Vale, espérame Me asumo otra vez Espérate, espérate Tienes que mirar Aquí arriba a la izquierda Mira, aquí Ah, vale, vale, vale Vale, pues ahí Es ancho, ¿no? Es ancho Sí, sí Claro, claro Tienes espacio que flipar Arriba de todo Giro izquierda En plan ¡Ya! Ahí está ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Qué alegría Cuando me dijeron Uy, mierda Vale, ahora esto es un video Que hay que hacerlo a tope O sea, a tope Fuera coñas Ni que gira ni nada Es a tope Vale, vale, vale Todo recto, ¿no? Sí, todo recto Y hay que empalmar Exactamente Porque hay un salto Que flipas ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Lo que yo te diga Es llegar tú y me lo paso todo ¿Sabes? ¿Qué cabrón? ¡Joder, macho! En serio, tío Es que llegar tú y me lo paso todo, ¿eh? Me sirves de motivación En plan Tengo que ganar como sea ¿Qué estás haciendo aposta? ¡Lol! Te lo juro, tío, ¿eh? O sea, eres mi motivación personal Si tú, moto Si tú, bati Bación ¡Vamos! Vale, ¿qué punto vamos? Seis Y tenemos todavía Cinco minutos para pasarnos Vale, vale, vale Han jugado en todos seguidos, ¿ahora? Uf, no sé tocar muy poquito la moto, ¿eh? Se va muchísimo O sea, tengo que ir recto, recto, recto No, no, si no es tocarla, exacto Es hacerla recta Para no tener que tocarla directamente Ya Hostia, ¿y aquí? ¡Wow, wow, ni de coña, chaval! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Adiós! Me pica la nariz un poquito No lo digas porque me pasas el pico de a mí Sí Que siempre que cojo el mando, macho, me pica la nariz Ya, suele pasar Es la... El contagio del mando, lo llamaban ¡Vámonos! ¡No llego! Tienes que hacer caballito y todo, ¿eh? O sea, tengo que... Ya, me he dado cuenta al final Fuerte, fuerte Hay que hacerlo Joder, pero bien, además O sea Más fuerte que el vinagre Sí, 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 tal cual Como el vinagre, ¿eh? Tú lo has dicho ¡Vamooos! Ahora voy recto, creo No, meto ¡Ay! ¡Puta! Joder, este... Este va a ser complicado Este hay que acertar en un puto agujero, tío Me cago en Pues esto 20 minutos se lo fuma al tío, ¿eh? Yo creo que se lo inventa A ver, es el chay, ¿eh? Otra cosa es que... O sea, él no dice que dure eso Él dice... El desafío es hacerlo en ese tiempo Y si lo hace en ese tiempo Es que eres un pro parkour Básicamente ¿El baremo quién lo hace? ¿Él? Claro, el baremo lo hace, ¿eh? Dice, yo lo practico Y lo hago en 10 minutos Y más o menos Si yo sé que soy bueno y tardo esto Pues digo que para la gente va a ser esto Ya está Vale No lo creemos Más o menos Y ya te digo Más o menos, ya has visto Siempre suele ser ahí, ahí El tiempo Sí, bueno Pero ya te digo Que no es que sea lo que dure el parkour Es... Sí, sí, sí Me ha pasado lo mismo Me he cagao, tío Que me he cagao Que he frenado Y se ha ido para la derecha Y casi me ha ido para la derecha Me ha pasado lo mismo ¿No meto el agujerito o no? Sí, el difícil es este El último de los cojones Vale, vale, vale Hay que meterse por el agujerito Es que no puedo, tío No puedo No sé hacerlo No Hay que meterse agujero a agujero, ¿o qué? Sí El último es el chungo El tercero Es súper chungo, tío Hay que meterla bien Exactamente Ya tú sabes cuando a mí me gusta que la metan Pues así Ya tú sabes, oye Vale Vamos Vale, y este es tope chungo Porque tienes que caer atrás Es más fácil el segundo que el primero Sí, sí, sí El difícil es este ¿Qué hay que hacer? Colarte aquí, pero... Es imposible El hueco cae ahí abajo Pero que... Vamos Vale, voy a notearlo porque no sé Kenny The Flower A la vuelta A ver Uh, qué dices Ni lo he visto, ¿sabes? No, no, es chungo, es chungo Ni lo he visto ¿Dónde está el agujero? Mira, para que te hagas una idea ¿Has visto que este quesito está abajo a la izquierda, no? Sí Pues el último es el mismo hueco abierto ¿Entiendes? ¿Este hueco en el otro? Sí El mismo El de entrar por abajo Por ese lado Ah, vale, ya lo he visto Vale, vale, vale Lo estoy viendo No sé cómo hacerlo, tío Es que no se me ocurre Haciendo el giro ciclo Sí, pero... A ver El giro ciclo Y te sales al final Y me choco contra una pared Que no tiene nada que ver Y me sale el paracaídas Ostras, a lo mejor lo podría haber puesto el paracaídas No, no, no te da tiempo Y entraba en el punto No te da, no te da Haciendo la warry pitching Es que es lo que te digo, ves O sea, joder Si se puede ver desde aquí A ver Si no, si el hueco es donde está La cuestión es Pues eso, que... ¿Cómo coño entras ahí, tío? A ver, voy a hacer... Uy, ¿desde aquí? ¿La warry está aquí? ¿Te imaginas? No, no se llega ni a broma ¿Y mi moto? Ahí atrás, la has dejado Ah, no, ahora ha desaparecido ¿Y por qué? Ah, fuck ¿La warry se puede hacer ahí? Yo lo voy a intentar un par de veces Yo lo voy a intentar igual un par de veces Si, veo que no llego nada Pero además con carrería, eh Desde aquí No, no puedo girar No, no, con carrería, no Tiene que ser desde aquí Pero es que la valla esa, jode Claro, la valla está puesta, puesta Está puesta, puesta Está puesta, puesta En el poste Puesta, puesta, puesta Ahí va, muy bien Si, hay que intentar aprovechar todo este caminito Si El caminito, güey ¡Vamos! 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 Oye, pues he tocado el borde, eh Muy bien Yo creo que una de esas así buenas y... Vale Contra la vallita, me chupado A ver, venga, 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 venga Ni de braz Vale, vamos a hacerlo bien Ya te digo que yo he tocado el borde Una de esas, jo, me toca un borde A ver, si se haga aquí un... Un Wall Street de estos, no? Es que no se puede, tío ¿Qué haces? Ya el 20 minutos challenge está fuera O sea, olvídate Sí, sí, el 20 minutos ya nos ha superado Que no, eh, que no, que yo no lo hago, manso A ver si puedo ir por arriba ¡Vamos! ¡No! ¡Joder! Este puto punto me está costando a la vida No, si está estas ruedas por algo, seguro Probablemente Si está este círculo es para ir a carreira, seguramente Te oigo por aquí, mira Estoy... Es que estoy al lado Te oigo tu moto Vale, no te voy a agirar la moto, por favor, gracias A ver ¡No! ¡Me cago en su puta madre! ¡Me cago en su puta madre! Contra el... ¡Aaah! Iba perfecto de altura y de todo, tío Pero se me ha ido contra el bordecito Me cago en todo, tío Iba perfecto O sea, esa iba adentro Vale No puedo, tío No sé qué hay que hacer aquí, macho Lo tenía, tío Ese intento era el bueno, tío Orbenillo, tú puedes Ese intento era el bueno, te lo juro ¡Vamos! ¡No! ¡Otra vez contra el borde! ¡Si lo tenía ya! ¡Lo tenía! No me lo creo Dos intentos seguidos contra el borde del agujero, tío Suele pasar Dos intentos seguidos No, a mí es la primera vez que me pasa O sea, yo ningún intento había llegado Tan cerca, ninguno Y acabo de hacer dos seguidos contra el borde, tío Pues la tercera va la vencida, dicen ¡Pfff! ¡Ay, se me va la moto, tío! ¿La tercera es la vencida, Flogart, tú crees? Sí, hombre Ya destruz A ver... ¡Sí! ¡No! ¡Otra vez contra el borde! ¡No! ¡No te me lo creí que... Escúchame Escúchame Que no me lo estoy creyendo Voy perfecto Que voy a entrar Y en el último segundo Antes de entrar Me choca una ruedecita Contra un borde Y me rebota la moto para atrás Y la toma por saco Tres intentos seguidos O sea, tres seguidos Que me rebota la moto para atrás Estando ya adentro Prácticamente O sea, qué exagerado, tío Tres seguidos, loco No me lo creo, ¿eh? ¡Vamos! ¿Vuela o algo? No, no vuela, tío Pero no se lo estamos volviendo, locos Es una locura ¿Está así? ¡Por Dios! ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Joder! ¡Joder! Vale, date un cuidado Si te vas a caer ahora Que te veo Me cago en su puta madre Que te estoy viendo ya Vale, a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos, esto es, esto es No, no, no No nos llega, tío Es que no nos llega El hueco es el tubo, ¿no? Vale Hay un hueco y luego hay un tubo De otra manera Y tienes que meterte por el hueco Que igual ¡Ay, no, no! ¡Noooo! 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 ¡Se ha caído, seguro! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Está caído! Escúchame, tío Que me he caído Por gilipollas Pues sí Por hacerlo con prisas, tío Te lo ha dicho, tío Ve despacito Tranquilito Míralo bien Mira el hueco ¡Hala, venga! Otro veinte minutos Y a pasártelo Su puta madre A ver Yo sigo aquí ¡Toma! ¡Toma! ¡Siguiente intento! ¡Vámonos! ¡Vale! Ya sí que sí, coño Lo tengo dominado Es que, tío Me había hecho tres intentos seguidos Quedándome ahí Y el siguiente Me lo he pasado O sea... Por cojones ya Es que vamos Me lo he pasado más veces que nadie en este mundo Sí, eso es verdad Ah, ahí te va a caer otra vez ¡Joder! Calla, calla, calla Que me ha asustado cuando he tocado el tubo por el lado de fuera Hostia puta Vale, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Estás ya aquí? Sí Colarse por aquí en medio Pues llegar hasta el final Pero no sé No sé cómo ¡Ah, digamos! Creo que hay que volar y colarse por el medio de todo Yo he llegado He rebotado del medio para intentar llegar más lejos Tampoco Yo creo que hay que meterse directo O sea, volando directamente Sí, sí, por el medio de todo hay que meterse Hay que meterse por el medio de todo Creo yo ¡Casi! Cuarenta minutos, eh Este... Yo diría que es el chaye Que más se nos está resistiendo en proporción Sí, sí, sí Esto se la ha fumado el tío Porque, por ejemplo, el de una hora Lo hicimos... En dos Duró dos horas el directo Pero, claro Entre presentación y tal Échale que no fueron dos horas Ya, ya Bueno, tú te lo hiciste antes y me esperaste y tal Sí, exactamente Por eso que realmente No fue tampoco una proporción de tardar el doble del chaye Pero es que en este ya llevamos el doble de chaye Y no hemos terminado, ¿sabes? Y no hemos terminado Y vamos por el siete Yo no soy capaz de ver cómo hacerlo bien, bien De momento Este es el chaye Que más tiempo nos está llevando Ni siquiera me lo puedo creer A ver... ¿Vamos? ¡Joder! Ya, perfecto ahí Ahora cogemos y... ¡Vamos! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! Y me quedo la plataforma otra vez, tío Pero es que toco y no me meto Una vez que toque Luego tienes que volar Seguir volando Ya, ya No sueltes y ya está Sigue controlando Vamos Casi, tío Casi todo por un centímetro Es que eso es lo que hay que tocar, tío Sí, sí, hay que tocar nada Hay menos Hijo de puta Si ibas tú por el exterior Y nos has sacado ¿Qué dices? ¡Hombre! ¿Quién iba por el exterior? Toma Si ibas por el exterior Y nos vamos los dos para la derecha La culpa de ti es que va por el exterior Ah, empujado tú Sí, claro Y nos vamos para la derecha, ¿no? Claro que sí Y vas tú por fuera Oh, mira Mira, mira, mira Está la buena, está la buena Está en live A la hostia Nada, no hay buenas aquí Bueno, recordad, gente Que cuando llevemos una hora y media Nos vamos nadando, ¿eh? No se puede Yo estoy nadando todo el rato, ¿eh? Mira, mira, mira Ah, fuck A veces que hago cerca lo intento Porque está la plataforma ahí, ¿sabes? Quieto Vamos No, era para no coger Vamos ¡No! Y me he hecho con cola Era para no coger tanta velocidad Me he chocado con la parte de arriba, tío ¡Mira! ¡Ahí va la hostia! Esta es, esta es, esta es No Estoy en la mierda Mira, 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 mira ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué he echado para abajo? ¿Por qué he echado para abajo? Esa era perfecta Esa era perfecta, ¿eh? Me iba a colar por el hueco también de la última Ni por abajo, ni hostia Me iba a colar por el hueco Y me tiro Qué gilipollas soy Esa era perfecta, Floggar Te lo juro, tío O sea, no sé por qué No he querido inclinar tanto Digo, no, no voy a inclinar tanto Pues toma Y me he chocado con la parte de abajo Voy a coger muy poca velocidad Mira, mira, mira Mira, ¿veis? Yo es que no sé volar, tío Si no hubiese caído bien Qué rabia, tío En esa, te juro Que ya está O sea, que lo había hecho Simplemente ha sido error mío Que he cogido y no he bajado tanto Pero te juro que lo he hecho perfecto Vale Fuck Que sí, que me ha suicidado Déjame en paz Mira, mira, mira Esta va a ser la buena Es que me cago en tu puta familia 20 millones de veces Ay, creo que ya está Es que además no me voy a meter Ni por la parte de abajo Yo me meto por la parte de en medio también Te lo juro O sea, vuelo también Vale, hay que coger un Yo es que pillo menos velocidad y llego O sea, y soy capaz de cogerlo ¡Ahí va! Sí, no, no, no Sí, yo también estoy pillando menos Para pasar ¿Ves? Ahí Me falta ¡Mira, mira, mira, mira! Me voy Es que me tuerzo mucho, tío No sé puto planear Me cago en 10 Eh, haciendo círculos Es haciendo círculos Ya Que la moto esté inclinada hacia arriba Vas haciendo círculos y ya está Mira, mira, mira Mira, mira Si es que lo estoy haciendo todo el rato ¡Pues no me lo creo! Y ahora por pasar por arriba Me cago en su puta madre Yo lo tengo ya, eh O sea, te lo juro Sí, sí, yo también Si supiera planear bien Estoy pillado todo el rato Mira, la velocidad ¡Ah! ¡Vamos! Me he quedado arriba, tío Ya está Venga, pues ya está Lo hacemos volando Ni borde ni hostias Sí, sí, es que es lo que hay que hacer ¡Mira, bro! ¡Me quedo en la mente! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me choqueé otra vez! Es así, es así A mí me falla porque me tuerzo mucho Y no se vola recto ¡Ah! Pero vamos Cuatro veces ya seguidas que lo hago, eh Tengo la velocidad pillada justo para... Mira, mira, mira ¡Mira! ¡Otra vez me he chocado! ¡No! ¡Iba a entrar! Tengo la velocidad justa para entrar ¡Flomar! ¡Hasta luego! ¡Que te cunda y lo disfrutes! Te lo has hecho Asqueroso Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Lo he hecho ¿Ves? Te lo llevo diciendo todo el rato ¿Qué se hace así? Sí, a ver, es que sí ¿Qué no me creíste? Madre mía lo que nos hemos tirado en ese punto, loco ¿Sabes? Madre mía, tú ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mira! ¿Dónde estoy? ¡Vamos! Me voy andando, me da igual ¿Hay que saltar? ¿No, no? No, no, no hay que saltar ¡Vámonos! ¡Que lo he hecho! ¡Gracias! ¡Adiós! Es que me cago en su vida, tío Media hora Esto se corta luego Se corta, se corta Sí, claro Hoy toca edición ¡Hemos estado dos minutos! Lo que pone abajo es mentira ¡Vamos! ¡Que lo he hecho, tú! ¡Vámonos, chaval! Madre mía, tenemos un World Raid ¡Me gusta! ¡Me gusta el World Raid! ¡Atención! ¡Esto se me da bien! ¡Vamooos! ¡Y esto es fácil! ¿La has hecho? ¡Mierda! ¡Ahí va! No Me ha rebotado y me he caído Cuando estaba ya arriba Me ha rebotado y me he caído Vamos Sube ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh! ¡No te caigas! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No te pongas de manos? ¡No te... ¡Qué hijo de su... Prima na coja! ¡Me cago en la vida! Sí, tío Es puta prima Que se ha ido arrastrando toda la... ¡Está pasado! Exacto Te ha rebotado para afuera Te ha pasado ahí No, no No me ha rebotado Me he ido arrastrando como 20 metros ¡Te lo juro! El tío de lado arrastrándose Sí, me ha pasado Pero no tan exagerado Tumbado Tumbado Así Y no se levantaba No se levantaba No se levantaba Y al final se ha caído El tonto Así Vamos Que lo estamos haciendo ahora, tío Somos unos Kraken Mira la meta ahí ya al fondo Vamos Rubenio Que lo hacemos en 20 minutos Pero abajo es mentira Está fotosopeado Para que creáis que nos ha... Hemos tardado mucho Escúchame Eh... No sé cómo hacer Es que esa esquina O sea... Vamos a ver ¿Cómo hacerlo? Déjame pasar, anda Déjame pasar No me... Pero qué asqueroso Qué bastardo eres Te vas a enterar Es que hay que hacerlo así En plan... Qué guarro Como lo estaba haciendo ya Para que no me dejas Ahí va Estaría viendo Diego es que ha venido a chocarme Por eso me he caído No, no, no te voy a dar Soy legal Sí, no, no Si me hagas nada Porque ahora te voy a dar yo Tira ahí Te meto Te tiro un ceco Te vas cayendo esa No te vas cayendo esa Dios cate, tío Venga Que te espero Hostia, tú hay que hacer mucho Ahí va No, si mira la meta Eh, sí Luego hay que hacer gira otra vez No, no Hay que saltar Hay que saltar Vale, vale Sí, bueno Pero que hay que hacer otro giro Como este No, no, no Es una rampa Y llegar y ya está Vamos a ver Que a la derecha Hay que hacer otro giro De derecha a izquierda Ah, bueno Pero digo que hay que Que digo para llegar al final Ah, no, sí, sí Para llegar al final Solo hay saltar Pero que luego hay que hacer otro giro De hecho Flogar Venga, flogar Flogar Venga Calla, calla Que estáis, eh Hostia, tú Esto es muy difícil Estaba, estaba Yo confío Estaba ahí Esto es verdad Como se hace aquí el giro ese, tío Y luego habrá que correr la vida y media Recto Para poder llegar a la plataforma Claro Bueno, no Porque hay techo Vale A ver Sí, sí El salto tiene lo suyo también No, tío Porque tiene techo Vale Vale Tengo que hacerlo Tranquilamente Sí, sí, sí Tú tranquilo Me echo la primera ¡No! Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre ¿Te has caído tú a mí? ¿Solo en el video? Sí, porque tengo el mando jodido Y se ha torcido solo Qué mentira Sí, sí, sí Tengo Tengo la ¿Cómo se llama? Esto La palanca Que se va Está floja Y se le va, tío El joystick Sí, sí Se le va la pinza a veces Y me trolea que te cagas Vale Bueno, así que hacerlo dos veces esto Cávate Ya ves Vale Concentración máxima Bueno, ya está Vale Vale, creo que tengo más o menos El truco pillado Sí, sí Dale eso A la primera Mando, no me troles Uy, va Y estaba con la vista para arriba Y casi te entropello Casi te tiro, ¿sabes? Te lo juro No me das ni cuenta Venga, que te espero Bien Vale La putada es que La vas a caer en meta directamente A ver No, voy a esperar a que gire Tira, 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 tira Por favor Tira Tira Y hazte lo, anda Si puedes Vamos Mira como le veas ya el fondo Y ya suena Ahí está Bien Inténtalo Tienes 24 segundos Va Sí, sí, sí Lo voy a intentar Si lo haces rápido Es que Sabes que estoy viendo Porque lo he visto antes Sabes cuál es tu problema La moto delantera Siempre tiene que estar girada Hacia el lado, tío Y muchos de los intentos Los haces con la rueda recta, tío Tienes que tenerla siempre girada Hacia el lado Adiós, ¿qué he hecho? Vámonos, chaval A la primera ¿Qué has hecho? Tiene que ir al final Mira qué bonito me ha quedado ¡Eh, eh, precioso! Bueno, ya está Perfecto Pues Me comentan Que este Chay en 20 minutos Se os ha ido a una garita Era mentira Hay una prueba que era imposible La prueba de los saltos esa Hasta que hemos descubierto Que hay que volar un poco Que lo habéis dicho al principio No, no Y la de los circulitos Vamos a estar ahí también 15-20 minutos ricos, eh Sí, sí Pero bueno Buena partida, Rubén Ha estado muy guay El regreso De los parkour Level Asian Ha sido una horita Así de gratis Así que Si queréis más Ya sabéis lo que hay que hacer Me gusta como ha hecho flogar ahí Así que Reventad un poco todo esto Y ya está Hasta luego Reventadlo muy fuerte Pero muy fuerte Pero de Muy fuerte Dejaos el dedo ahí Por favor No, pero muy fuerte No, ya Fuerte Dejaos el dedo ahí